¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá entrenando un poquito. Ahí vamos. Haciendo un poquito de cardio. Así que me... Me pongo a hablar con ustedes un rato. Estoy acá haciendo... Bicicleta. ¡Ah! Vinieron del Instagram. O sea, sí llegó mi mensaje, ¿eh? Sí llegó mi mensajito. ¡VB! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estoy hoy? Tranquilo. Bueno, todavía acá. Mañana a todos los que van a ir a los Ciudad Juárez, ahí los espero, acá en Ciudad Juárez. Este, no me acuerdo bien cómo se llamaba el sendero. Las Torres, creo. No, no me acuerdo. Sí, ya cené, ya cené. Sí, ves, voy a estar en sendero a las torres. Entonces voy a estar ahí, así que los espero mañana. Para pasarla bonito. Pero yo bien, tranquilo. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo han pasado su día? Ah, y les mando audios al canal, ¿no? Tienen razón. Ahí les voy a mandar audios al canal. ¿Qué más? Sí, sí, porque ya ustedes como me dicen que esto no les avisa. Ah, entonces le voy a comenzar a mandar audios. También tengo que mandar audios a mi grupo de Telegram. Sino que a veces ando, ando a mil. ¿Cómo me fue hoy? Súper bien. Yo sé que ustedes me la están escribiendo por la chica que me metí un lamidón en la cara, pero no. Todo bien con ella. Acabo de hablar por Instagram con ella, no pasa nada. Sino que me quedé así medio congelado, porque dije, uy, ¿qué hago ahora, no? O sea, pero no, yo sé que era un reto que ella tenía que hacer y listo. Ya este. Tampoco quiero que se molesten ni nada. Sí, voy a hacer mi canal de WhatsApp. No puedo hacerlo ahorita. Justo lo quería hacer. Sí, yo sé que no estuvo bien, la verdad. A ver, honestamente no estuvo bien. Porque tampoco voy a ir y le voy a decir, te va a lamer la cara a alguien. Pero tampoco, yo sé que lo hizo por la euforia. Se le nota una chica súper buena, divertida, así, media loquilla. Así que no hay que atacarla, ya está. Vamos a pasarla bonito. A mí lo que me gusta es ASMR. El ASMR me tiene loco, ya, le juro. Le juro que me vuelve loco el ASMR. Yo no sé por qué ustedes disfrutan de esa de... Y ahora sí, no hay que evitar. Y vamos a hacer... Y estoy en la hotel. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. No, olvídense. Yo no sé cómo no le vuelven loco a ustedes. No, satisfactorio no es. Olvídense. Olvídense, no es satisfactorio. Es horrible, es horrible. Yo me vuelvo loco con eso. De verdad que me vuelvo loco, re loco. Ahí comienza. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Vamos a hacer un día una batalla. Este... Una batallita, pero hay que ver. Yo quiero ver si le digo una a Poncho. Porque Poncho le está ganando a todo el mundo, ¿no? A ver si le podemos ganar a Poncho. Es que Poncho tiene más seguidores. Poncho me va a matar. Poncho me va a matar. Para ganarle una, ya. Para hacer una. Para ver si le gano. Conozco, ¿no? Conozco. Conozco. No conozco. Tiene que ser conozco. Sí, ya vi que hizo con el apio, ya. Ya vi que le metió su batalla con el apio. Con Wendy. No, Wendy me destruye. Olvídense. No, me mata, me mata. O el 1%. Bueno, aunque tengamos el 1% de posibilidad de ganarle a Wendy o a Poncho, vamos a darle. Vamos a darle. Claro que sí. Caballero Dorado favorito. Creo que Camus de Acuario. Creo que Camus de Acuario es el favorito. Con el 1%. Siempre con el 1%, muchachos. Con el 1% hemos llevado lejos. Lejos, chicas y chicos. Siempre hemos llevado lejos. ¿Ya cené? Sí, sí, ya comí. Pero quiero comenzar a hacer ayuno. Un ayuno así largo para ponerme ready para la novela. Como no estoy entrenando mucho, entonces voy a comenzar a hacer ayuno. Para ponerme así. Lindo para la novela. Voy a decirle a Poncho para poner fecha y hora de la batalla. Yo creo que mañana podría ser. Mañana se la puedo organizar a Poncho. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasó en hoy? Ese. No, está lindo. Tienen que... Ah, ¿me pidieron en hoy? ¿Cuándo? ¿Quién me pidió? ¿Ustedes? Ay, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo así? Sí, te leo, Gaby. Aquí estás. ¿Cómo así hicieron campaña para hoy? No vi en X. ¿De verdad? ¿Pero lo habrán visto los de hoy? Ojalá lo hayan visto. Ojalá mi jefa lo haya visto. Andy. Ojalá ella lo vea porque de ella depende. Y ojalá me vaya bien en la novela. Estoy súper nervioso. Pero bueno, estoy al costado de grandes, de grandes, grandes. Estoy bien nervioso. La verdad. Pero vamos a darle, vamos a darle. No queda de otra. Andy respondió no. Ay, voy a ver los tuits de hoy. ¿Cómo se le dice a los tuits ahora? Ay, Andy respondió. Ay, ojalá. Ojalá. Este, le hagas a ustedes. De verdad. Ah, ¿se le dice post? ¿Ahora? Ah, los post. Que ya no son tuits. ¿X? No. Sí. Ah, ajá. Ese se parece a Teodoro. Y que parezco yo corriéndose de ahí. ¡Uy! Un diamantón. Ay, yo también le digo igual. La verdad. Todavía no me acostumbro a decir X. No, sí. Pues ahorita ando ocupado. Pero ya para que acabe. O para el otro año. O sea, yo creo que sería para empezar en enero. En hoy sería hermoso o no. Porque el año ya está acabando ahorita. Y estoy con varias cosas. Este. Imagínense el otro año empezar de una. ¡Bum! Esa me encantaría. Y ya quedarme ahí con todos. Y ya quedarme ahí con todos, ¿no? Porque la verdad ustedes saben que yo admiro mucho a Galilea, a Andrea, a Tania, a Polvo, el negrito. A todos, a todos, a todos, a Arat, a Carlos, a todos los que están ahí, a la producción, a todos, porque tienen años trabajando ahí. Sería un honor, ¿no? Estar ahí. Aportando un poquito a Andy también. A Andy Escalona, que es divertidísima, la verdad. Con ella me la paso muy bien ahí. Así que hay que, ojalá, ojalá, ojalá se dé para el otro año. Vamos a decretarlo, vamos a decretarlo, vamos a decretarlo. Espero que pase como pasa en los TikToks que ustedes ponen. Que siempre digo, ah, bueno, yo quiero esto. Y después pasa, y ustedes suben el TikTok. Espero que este TikTok quede acá. Y el otro año, si me presentan, hagan ese. Dios mediante todo está, todo estará así. Dios mediante salga las cosas bien. ¿No? Ojalá, ojalá. Así hacemos ese TikTok. No, ¿qué les voy a cantar? Ustedes se paran burlando. Yo veo todos los TikToks de lo que hago. Ustedes se ríen de mí. Irapuato, la pasé muy bonito. Hay que manifestar, manifestar. Y hay que manifestar que me vaya bien en la novela. No saben lo nervioso que estoy. Y de verdad, hablo con ustedes como hablo con mis amigos. Porque ustedes son como mi familia. Y de verdad les cuento que estoy súper nervioso. Súper, súper nervioso. Este... Dios quiera, me vaya muy bien. Ya quiero comenzar el coach. Ya quiero comenzar todo. Ojalá la novela también le vaya súper bien. Súper, súper bien. Sí, tengo que confiar en mí. Tienes razón. Como dijo Adriano, confía en ti y no te menosprecies. Voy a darle con todo. Ensayar, llegar temprano. Mi texto aprendido con todo, con todo, con todo. Vamos a darle con tutti. Yo sé que ustedes me van a apoyar y la van a ver. Ojalá, bueno. Ojalá le vaya muy bien a la novela. Eso. Yo le voy a dar mucha disciplina. Mucha disciplina. Yo sé que me falta mucho para estar a la altura de los grandes actores que están ahí. Me falta todavía prepararme más. Me falta más cancha, más callos. Pero le voy a poner mucha disciplina. Mucha disciplina para dar lo mejor de mí. Eso es lo que quiero hacer. ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿Vas a extrañar mi acento? Ah, mi acento va a estar para los en vivos. Sí, hay que darle con mucha disciplina. Voy a darle con todo. Por ustedes, ¿ah? Porque ustedes han hecho esto posible. Ya saben que ustedes hicieron esto posible. No fui yo. Ustedes merecen que yo dé lo mejor de mí. Bueno, mis chiquis. Mañoso, mañoso. Los dejo porque... Una vez. Porque me dormí. Me dijo, ¿quieres una melatonina? Y dormí cinco días. ¿Se acuerdan que el poncho se burlaba de mí? Sí, ese perro. Pobre perro. Nada, el poncho es único. Porque me dijo, Nicola, ¿puedes dormir? Le dije, no. Me dijo, toma, te invito a una melatonina. Bien. Dormí como un bebé. Al día siguiente no me podía mover. No, miren, ese poncho es un personaje. Es un personaje súper divertido. Él me dijo que era melatonina, pero de ahí creo que me di cuenta que no era melatonina. Sí, sí, estaba hablando y yo no sabía que estaba hablando. Acuérdense ese día, ¿no se acuerdan que le pedí? Y yo le pedí a Poncho que... Ah, ¿sí lo contó? Pero sí se acuerdan el día que Poncho me contó una gomita así y yo le decía a Poncho que me estoy mal. Le decía, estoy así como que el cuerpo se me dobla. Igual no me mal viajé, felizmente. No me mal viajé. No, si no, imagínense. Ese poncho. Se pasó, de verdad, Poncho. Se pasa ese perro. ¿Cómo me va a dar así? Ah, divertidísimo es el Poncho. Ese es súper divertido. Sí, imagínense. En encierro y mal viajado, no. No daba más. Oye, ¿saben qué le agarro el gusto esto de hacer bicicleta? Me puse a hacer bicicleta en comando. Chulada, güey. Agustín. Mire, quiero que le manden este mensaje a Agustín. Que lo graben, por favor. A partir de ahora que graben este en vivo, es un mensaje a toda la gente que me sigue, me apoya y a toda la gente que siempre está conmigo. ¿Podrían, por favor, dejar de mandarme regalos para Agustín? No entiendo por qué manda regalos para ese señor. Y les voy a contar una infidencia y que se la manden. El señor está vendiendo su auto. El señor está vendiendo su auto. No sé qué hacer. Porque a veces digo, ya, me voy a reír de las cosas que hace, ¿no? Pero de ahí digo, no puedo creerlo. O sea, solo él puede hacer esas cosas. O sea, nadie más. Si es muy astuto, olvídense. No, olvídense. O sea, yo digo, pero solo él se le puede ocurrir hacer eso. Y me llama y me dice, che, ya vendí el auto, ¿eh? Ya lo tengo el otro. Pero tenés que mandarme los saludos y dejarlo vos, entregarlo vos. O sea, si imaginan lo que hace. Si imaginan. Ah, y tengo otra. Que no sé si vieron. Hoy día papi Juancho me reposteó. Papi Juancho me reposteó. ¿Vieron? El papi Juancho. Princesa. Estuvo princesa. Ese me reposteó hoy día. O sea, porque vio mi esfuerzo en. Ay, ¿qué? ¿Dónde lloro? Ese. Es ta, ta, ta. Ese. Vio mi esfuerzo. Yo sé que él vio el esfuerzo. Y dijo, este chico se ha esforzado por hacer ese. Ese TikTok. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Valió la pena. Valió la pena. Yo sé que él valoró eso. Él valoró el esfuerzo que uno hizo. Maluma, baby. Claro que sí. Bueno, pero seguimos con el tema antes que me olvide. Yo no sé por qué ustedes avalan la conducta de ese señor. O sea, no entiendo por qué avalan la conducta del señor Agustín Rodríguez. Rodríguez Fernández, perdón. Del señor Agustín Fernández. Y me llamo hoy día Agustín. Que Mati está agrandado porque ha llegado a 10.000 seguidores. Dice. Que ya no le habla. Que desde que ha llegado a 10.000 seguidores es otra persona. Y Agustín me llama a decirme que ya vendió, que ya está comprando el otro auto, que hizo el cambio de autos. Pero que tengo que mandar dos saludos yo. A la esposa y a la mamá. O sea, se imaginan. Se imaginan lo que es. O sea, yo todavía tengo que mandar mañana saludos para que él pueda hacer su cambio de auto. No, se pasa. De verdad. De verdad, de verdad. No, cómo no va a ser mi amigo, es mi hermano. Saben que lo adoro. Así que tenemos que apoyarlo ahora en las estrellas porque la va a tener bien difícil. Porque así me ha dicho Vieja Chismosa, es la verdad. Fue el primero que votaron. Estaban haciendo la corio de entrada y le dijeron amigo, ¿hasta cuándo más? Gracias. ¿Qué escucho? Ah, siempre escucho corridos. Me gusta mucho. Un día les voy a poner las canciones que escucho. No sé dónde las puedo poner para que ustedes vean. Bueno, igual creo, creo que en Spotify pueden ver este. Está abierta mi playlist. Nicomonedas. ¿Qué es Nicomonedas? No, ya. Mi playlist está abierta en Spotify, creo. Ustedes pueden ver todas las canciones que tengo y todo. ¿Cómo me llamo? Nicola. ¿Cómo me voy a llamar? Sí. ¿Sí han entrado? Es Nicola Porchela. O sea, sí la van a ver ahí. Sale Tamo Activo, Música Normal y Corridos Bélicos sale. O para saber bien. La de Spotify. Ah, y la música de Adri también, pero no sé qué música se baja él. ¿Volveré a Laredo? Sí, creo que voy a volver a Tamaulipas. Me encantaría volver, pero de día para conocer. Ah, es que el Mati sí contesta. Sí, el Agustín no sabe, todavía no le pega al internet todavía. A Culiacán también debería volver. Lo que pasa es que estos han sido giras con sendero. Entonces, este, este, ha estado más complicado, ¿no? Ha estado mucho más complicado todo con las giras con sendero, pero, pero yo creo que sí, este, ya, ya tengo que ir a conocer yo solito. Ah, me piden mucho, si va mucha gente y me apoya. Yo creo que van a medir todo eso, ¿no? Y como ahora ando perdiendo seguidores en Instagram, no sé por qué, pero mucho, mucho, mucho. No, a mí me gusta el que se cierra y se abre. Ese está lindo. Ese está, ese está lindo, lindo, lindo. ¿Qué cosa lo de hoy? ¿Qué pasó en hoy? No vi, no vi. El flip ese. Ah, ya encontraste mi playlist. Buena. ¿Qué pasó en hoy? Ese. No, está lindo, tienen que, ah, me pidieron en hoy, ¿cuándo? ¿Quién me pidió? ¿Ustedes? Ay, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo así? Sí, te leo, Gaby, aquí estás. ¿Cómo así hicieron campaña para hoy? No vi. ¿En X? ¿De verdad? ¿Pero lo habrán visto los de hoy? Ojalá lo hayan visto. Ojalá mi jefa lo haya visto, Andy. Ojalá ella lo vea, porque de ella depende. Y ojalá me vaya bien en la novela. Estoy súper nervioso, pero bueno, estoy al costado de grandes, de grandes, grandes. Estoy bien nervioso. La verdad. La verdad. ¿Cómo se le dice a Andy respondió? No. Ay, voy a ver los tuits de hoy. ¿Cómo se le dice a los tuits ahora? Ah, y Andy respondió. Ay, ojalá. Ojalá. Este, le haga clase a ustedes. ¿Qué es? De verdad. Ah, ¿se le dice post? ¿Ahora? Ah, los post. Es que ya no son tuits. No. Ah, ese se parece Teodoro y que parezco yo corriéndose de ahí. Un diamantón. Ah, y todo. Yo también le digo igual. La verdad. Todavía no me acostumbro a decir X. No, sí, pues ahorita ando ocupado, pero ya para que acabe. O para el otro año. O sea, yo creo que sería para empezar en enero, en hoy, sería hermoso o no. Porque el año ya está acabando ahorita. Y estoy con varias cosas. Este. Imagínense el otro año empezar de una. ¡Bum! Esa me encantaría. Empezar de una. Y ya quedarme ahí con todo, ¿no? Porque la verdad, ustedes saben que yo admiro mucho a Galilea, a Andrea, Tania, a Polo, el Negrito. A todos, a todos, a todos. A Arat. A Carlos. A todos los que están ahí. A la producción. A todos. Porque tienen años trabajando ahí. Sería un honor, ¿no? Estar ahí. Aportando un poquito. A Andy también. A Andy Escalona. Es divertidísima, la verdad. Con ella me la paso muy bien ahí. Sí. Así que hay que. Ojalá, 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 ojalá se dé para el otro año. Vamos a decretarlo, vamos a decretarlo, vamos a decretarlo. Espero que pase como pasa en las, en los, en los TikToks que ustedes ponen. Que siempre digo, ah, bueno, yo quiero esto y después pasa, y ustedes suben el TikTok. Espero que este TikTok quede acá. Y el otro año, si me presentan, hagan ese. Dios mediante todo está, todo estará así. Dios mediante salga las cosas bien. ¿No? ¿No? Ojalá, ojalá. Así, hacemos ese TikTok. No, ¿qué les voy a cantar? Ustedes se paran burlando. Yo veo todos los TikToks de lo que hago. Ustedes se ríen de mí. Irapuato, la pasé muy bonito. Hay que manifestar, manifestar. Y hay que manifestar que me vaya bien en la novela. No sean lo nervioso que estoy. Y de verdad, hablo con ustedes como hablo con mis amigos. Porque ustedes son como mi familia. Y de verdad les cuento que estoy súper nervioso. Súper, súper nervioso. Dios quiera, me vaya muy bien. Ya quiero comenzar el coach, ya quiero comenzar todo. Ojalá la novela también le vaya súper bien. Súper, súper bien. Sí, tengo que confiar en mí. Tienes razón. Como dijo Adriano, confía en ti y no te menosprecies. Voy a darle con todo. Ensayar, llegar temprano. Mi texto aprendido con todo, con todo, con todo. Vamos a darle con tutti. Yo sé que ustedes me van a apoyar y la van a ver. Ojalá, bueno. Ojalá le vaya muy bien a la novela. Eso, yo le voy a dar mucha disciplina. Mucha disciplina. Y yo sé que me falta mucho para estar a la altura de los grandes actores que están ahí. Me falta todavía prepararme más. Me falta más cancha, más callo. Pero le voy a poner mucha disciplina. Mucha disciplina para dar lo mejor de mí. Eso, eso es este, lo que quiero hacer. No, ¿ustedes qué dicen? ¿Vas a extrañar mi acento? Ah, mi acento va a estar para los en vivos. Sí, hay que darle con mucha disciplina. Voy a darle con todo por ustedes, ¿ah? Porque ustedes han hecho esto posible. Ya saben que ustedes hicieron esto posible. No, no, no fui yo. Ustedes merecen que yo dé lo mejor de mí. Bueno, mis chiquis. Mañoso, mañoso. Los dejo porque voy a seguir trotando. Y ya medio me cansé un poquitito. Así que les mando un beso. Y si me llevo a conectar en YouTube más tarde, en YouTube, les escribo por el canal de Instagram. ¿Ya? Uy, un beso. Cuídense mucho.